Buenas noches, pueblo dominicano. Como saben, siempre estamos atentos a lo que siente y necesita la gente y estamos dispuestos a responder cuando sea necesario y dar las explicaciones que sean oportunas. Reconocemos que hemos debido hablar antes y explicar en detalles a todos ustedes lo que hemos encontrado en el Estado. No obstante, a 53 días de mi toma de posesión, es oportuno y necesario dirigirme a todo el pueblo dominicano para informarles y responder a sus necesidades. Este año, no cabe duda, está siendo uno de los más difíciles de nuestras vidas. La pandemia del coronavirus ha marcado el panorama económico mundial. Nadie estaba preparado para el impacto destructivo a gran escala sobre todas las economías y la vida de las personas. Las medidas sanitarias de distanciamiento físico y aislamiento social afectaron de forma sensible la economía cuando fueron paralizadas simultáneamente todas las actividades productivas. Simplemente recordemos que la gran mayoría de los países del mundo están sufriendo una recesión en el año 2020. Nunca antes se había registrado una crisis económica y de salud de tal magnitud en tan breve plazo y de manera simultánea. Como consecuencia, el bienestar general de la población se ha visto reducido de manera indiscriminada. Todos, absolutamente todos, hemos sufrido los efectos de la pandemia en la salud física, mental y económica. El sacrificio asumido por la población y el Estado es enorme. La economía dominicana tuvo una caída acumulada del 8.4% entre los meses de enero y agosto. Esto es una consecuencia directa de las medidas restrictivas para mantener bajo control la propagación de la pandemia. Esta caída ha afectado a los sectores más productivos del país, como son el turismo, transporte, comercio, construcción y manufactura local. La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso lo estamos cambiando. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde la República Dominicana. Hoy sabemos que desde ese Departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos realizados a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso. Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus. La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios de la pasada administración responsable del mayor régimen de impunidad y corrupción no tienen autoridad moral para criticarnos. El pueblo, ni tampoco nosotros, hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla. Porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y, sobre todo, escucha. Este presidente escucha. Porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Por escuchar a la ciudadanía y por interés de la Nación, fue que nombramos un Ministerio Público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público. Se hará justicia, pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser alterado por ninguna influencia externa. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento que sólo logra, al final, dejar en libertad a los culpables. Por escuchar a la ciudadanía, he instruido a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo una revisión exhaustiva para efectos de suspensión de todos los contratos que mantiene el gobierno dominicano con la constructora brasileña Odebrecht. No es posible mantener como contratista del Estado a la compañía responsable del mayor caso de sobornos de la historia del continente y del país. Por escuchar a la ciudadanía, estoy instruyendo también a la consultoría jurídica a contratar de manera inmediata abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados. Así, haremos justicia. Por escuchar a la ciudadanía, hoy me dirijo a ustedes para informarles sobre el proyecto de ley de presupuesto para el año 2021. Y quiero hacerlo personalmente, porque ante situaciones difíciles y graves, la ciudadanía debe recibir las explicaciones directamente de sus máximos representantes públicos. Quise compartir estas palabras desde inicio del mandato. Pero en ese momento, el país necesitaba más que nunca esperanza para no caer en la frustración. Pero hoy, les tengo que decir que cuando llegamos al gobierno, los beneficiarios de los programas sociales no habían recibido el pago correspondiente al 7 de agosto y no había dinero en caja para el pago de nóminas, lo que sí encontramos fue el pago irregular de 40 mil millones de pesos no presupuestados a contratistas y en compromisos electorales para sostener una red clientelar. Asumimos el gobierno con una presión en la tasa del dólar, escasez de reservas, de divisas y una deuda enorme porque la administración anterior, de manera irresponsable, tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario. Y a todo ello, se sumó la presión del COVID-19 sobre nuestros hospitales que los mantenía colapsados, según dijo el director saliente del Servicio Nacional de Salud. Debido a estos obstáculos, nos vimos en la obligación de recurrir a créditos extraordinarios del Banco de Reservas y a la emisión de bonos soberanos para lograr pagar los programas sociales y extenderlos hasta diciembre, pagar nóminas y hacer frente a la pandemia y controlarla. La situación es compleja y el gobierno se enfrenta a la decisión presupuestaria más dura de los últimos años, porque estamos en medio de la situación económica más difícil en 60 años. Y debe ser el presidente, su presidente, quien ofrezca las explicaciones y haga frente a la situación, quien asuma la responsabilidad y el liderazgo. Lo dije antes de ser elegido, no voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad dominicana. Los dominicanos tienen que conocer la verdad, conocer los motivos y saber cómo el gobierno va a enfrentar esta situación. Es el momento de la buena política, de los cambios, de ofrecer propuestas y de llevarlas adelante, de ofrecer soluciones y un horizonte de esperanza en el futuro inmediato. Por eso hoy me dirijo a ustedes. Quiero recordar que estamos a 8 de octubre. Hace tan solo un mes y medio yo no había asumido el cargo y no se había formado el gobierno. En menos de dos meses, el gobierno ha tenido que formarse, renovar sus cargos y hacer frente a todas las urgencias derivadas de la pandemia. Se han tenido que preparar en pocas semanas dos presupuestos en medio de la mayor urgencia, uno complementario y el correspondiente al año 2021. Hemos tenido que empezar de cero. Estábamos obligados por ley a presentar un proyecto de presupuesto antes del primero de octubre y así lo hicimos. Proyectamos todas las alternativas posibles y ahora tomaremos la decisión sobre qué camino escoger. Como saben, este es el proyecto más importante para un gobierno, pues marca como ningún otro la hoja de ruta que se quiere perseguir, los objetivos que se buscan a corto y largo plazo y las inversiones y gastos prioritarios para el país. En definitiva, se fijan los objetivos económicos y sociales de un gobierno. Nuestro proyecto de presupuesto da prioridad a los servicios de salud, educación y de protección social. Esta es la prioridad. Este presupuesto nace en un contexto de dificultades derivadas de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pero también de la mala planificación de gasto e inversión del gobierno anterior. Esta crisis sanitaria los sorprendió porque no hicieron su tarea. El esfuerzo que estamos haciendo es duro, pero es satisfactorio, porque mantenemos los principios de estabilidad macroeconómica, reduciendo el déficit y manteniendo la deuda en parámetros prudentes, dadas las circunstancias, a la vez que mejoramos la calidad del gasto y protegemos las partidas sociales que afectan a millones de dominicanos y dominicanas. Hemos controlado la pandemia. Estamos colocando las bases de un crecimiento económico sano y rescatamos y ayudamos a todos los ciudadanos y empresas de nuestro país. En medio de esta difícil situación, hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%. Al mes de julio, el país contaba con unos 6.689 millones de dólares en reservas, mientras que al mes de septiembre alcanzamos los 10.552 millones de dólares, mandando un mensaje claro, este es un gobierno que te ayuda, que está a tu lado y en el que se puede confiar. Ahí está, señores. Quisimos ponerle aquí, en este espacio diario 16, este trozo del discurso del presidente Luis Abinader Corona, que se dirigió a la Nación Dominicana anoche, y era justo y necesario nosotros escucharlo, en medio de muchas críticas, las de muchas turbulencias que se dieron a propósito de que, de, yo diría que una mala orientación al primer mandatario de la Nación. Yo siempre he dicho, sin temor a equivocarme, que la persona puede tener, la mejor de las iniciativas que quiera tomar en un momento determinado, pero si quien rodea a esa persona con buenas intenciones, no es gente calificada para que tu trabajo pueda brillar, no vas para ninguna parte. porque el trabajo del protagonista tiene que tener un equipo de gente que esté para que todo pueda salir bien. Si todo el que está no ejerce su papel como le corresponde, no hay manera de que el protagonista pueda brillar. que en este caso es el presidente de la República. Fíjense las palabras del presidente que va a escuchar a la gente y a propósito de eso sacó los pies de donde lo tenía. Innecesario, innecesario eso, innecesario. Es como cuando usted se busca a un problema y usted dice, pero no tenía que ser, ¿por qué yo me busqué eso? ¿por qué pasó eso? Innecesario. Presidente, revise a su gente alrededor. Revise a su gente alrededor. Revísela. Como cosa suya, revise a su gente alrededor. Porque lo están haciendo que usted tenga que demasiada, de manera repetitiva, otra vez tener que intervenir y dirigirse al país. Revise su entorno. Que muchas veces uno tiene que revisar con quién está. Revise su entorno. Revíselo. Revíselo. Uno sabe de antemano que buenas intenciones usted tendrá para el país. Que eso es lo que uno espera. Eso es lo que uno espera. Y es bueno, a veces en la vida, es bueno que esas cosas pasen. Para que, si el entorno no sabe ni comprende por dónde es que va la cosa, para que cojan el piso. Y sepan que lo que hagan de manera individual le va a repercutir a la figura presidencial. Quisimos nosotros compartirlo. Nos alegramos de antemano que el presidente puso el oído en el corazón del pueblo. Así se hace, presidente. Hay que predicar con el ejemplo y hasta este momento usted está escuchando lo que la gente dice. El que se sentó en la silla presidencial y no escucha el clamor de un pueblo finaliza un mandato, pero no repite otro. Entonces usted lo está haciendo bien. Va por el camino correcto. Tiene que escuchar siempre a la gente. Siempre a la gente. En la vida uno siempre debe aprender de quien uno, siempre hay alguien que conoce un poquitico más que uno. Y es bueno en la vida siempre llevarse del que sabe aunque sea un poquito más que uno. y hay que llevarse de lo de la gente, de lo de la gente, del sentir de un pueblo que se ha cansado de que le hagan tantas cosas. Entonces yo quiero públicamente felicitarlo. Mis felicitaciones para usted. Así se hace patria. Así que bien hecho, presidente. Bien hecho, presidente Luis Abinadero. Vamos a brindar con esto. Uno tiene que brindar cosas buenas. Vamos a brindar por estas cosas buenas que dijo el presidente anoche. A la salud de este pueblo que tanto lo estaba necesitando, esas palabras que llenan de aliento a este pueblo. A la salud de todos. Brinde usted con lo que usted quiera. Puede hacerlo con un tecesito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, anillo de estrella, con lo que usted quiera. Lo importante que usted sepa que debe de brindar con nosotros a esta hora de la mañana. La salud de todos. Miren qué le parece a ustedes si nosotros hacemos el primer cortecito de la mañana. Esta es la primera pausa comercial. Y regresamos de inmediato ya de lleno con todas las informaciones que tenemos que compartir con todos ustedes. Dicen por ahí que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy estamos ya a 9 de octubre. 9 de octubre. Tenemos mucho contenido en esta mañana. Ustedes se van a disfrutar desde arriba hasta abajo este espacio. Así que lo invitamos a todos ustedes. Usted ahí con su bebida caliente va a entrar de lleno ya en minutos con todo lo que traen los diarios en esta mañana a propósito de que todo va miren de la mano con lo que dijo anoche el presidente de la república y que ustedes lo acaban de escuchar. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más.